Tengamos que volver a reunirnos acá en la Plaza Ñoñoa por una causa que ya habíamos dado por ganada. Resulta insólito que tengamos que volver a reunirnos acá en el espacio público cuando a través de la puesta en fin de la huelga de hambre de los compañeros mapuches el Estado, el Gobierno se comprometió a terminar con esta situación. Resulta insólito e indignante que el sistema judicial chileno, aparentemente democrático, conquistado con tantos sacrificios, con tantas vidas, está al servicio de la corrupción, está al servicio del matonaje. Lo que ha hecho el fiscal Peña no solamente ofende, llene y maltrata y viola los derechos humanos y los cuerpos de los amigos y hermanos que ocupa a los libertarios y de Pablo Morales Kuniman. No solamente atenta contra ellos y contra sus familias, sino que está atentando contra la memoria de aquellos que dieron su vida para reconquistar la democracia, que está atentando contra todos nosotros porque se están burlando de la democracia. El Estado chileno cada día demuestra más de que está al servicio solamente de las maquinaciones, de las maquinaciones orquestadas desde el segundo y el tercer piso de la moneda. El primer piso son los ministerios, el segundo piso son los asesores, el tercer piso es la mano negra de la dictadura que nuevamente se está infiltrando en el Estado chileno y está encarcelándonos. Hoy encarcela a los mapuches, encarcela a los anarquistas, encarcela a quienes han tenido conductas revolucionarias. Sin embargo, este es un atentado contra el pueblo de Chile en su conjunto. Lamentablemente, teníamos que retomar esta batalla. Teníamos que ser muchos más. Teníamos que buscar otras formas de llegar a las mayorías. Este es un tema que tiene que ver con la dignidad, con la dignidad de Chile. Tuve la oportunidad de conocer a Pablo, a Pablo Púrima. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvo recluido en la Casa de Arte de Seguridad. Casa de Arte de Seguridad construida en democracia. Casa de Arte de Seguridad que implica un perfeccionamiento de los sistemas de disciplinamiento social, de la diferencia. Pablo cumplió la condena que el Estado chileno le impuso. Pablo salió libre. Se integró a la sociedad. Hizo un compromiso de aportar a la democratización del país a través de otra opción. Dejando, no porque considerara ilegítimas, dejando de lado las prácticas que antes llevaba a cabo. Sin embargo, a Pablo se le ha hecho un montaje. Un montaje bordo, absurdo. Y duele, queridos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, amigos y amigas. Duele que gente que ha pasado años en la cárcel, gente que ha sido castigada, violentada, a través de un montaje, tenga que volver a ser aprisionada en esas condiciones inhumanas. Tuve la oportunidad de conocer a Omar, vecino de la Villa Olímpica, dirigente de nuestros barrios. Tuve la oportunidad de verlo acá en el Consejo Municipal, exigiendo derechos para sus vecinos por la reconstrucción. Tuve la oportunidad de verlo como Pedro Sabat, el alcalde de esta comuna, lo maltrataba a vista y paciencia a los funcionarios municipales. Y Omar se mantuvo firme, incólume, y no se dejó provocar. Tuve la oportunidad de verlo cuando el movimiento por la reconstrucción de la Villa Olímpica intentó acceder a la Junta de Vecinos, que ha sido intervenida, y como los matones de Renovación Nacional lo hostigaban junto al dirigente vecinal Jaime Díaz. Y he tenido la oportunidad de ver como con recursos municipales se ha utilizado el Ñuño Hino para difamar a Omar, a un vecino, sin posibilidad de responder su familia. El Ñuño Hino pagado por todos nosotros, 200.000 ejemplares repartidos por la comuna, financiado página por página con los recursos de los vecinos, y no llevan firma esos artículos, no tiene comité editorial, se actúa en la impunidad. Lo que ha hecho el fiscal Peña y lo que ha hecho Hinsbetter es lo que se practica en esta comuna, porque esta criminalización no es solamente del segundo y el tercer juicio de la moneda, estamos conviviendo con ella a diario, y es por eso que nos compete, nos compete porque se trata de nuestras vidas cotidianas que día a día se van aprisionando. Pablo, ¿a quién le tocará mañana? Si ya están los amigos que los ocupan, si ya está Pablo, ¿a quién le tocará mañana? A los que practican el folclor de los pueblos originarios porque son distintos, a los estudiantes universitarios por exigir más democracia en sus universidades como en La Toma y el Paro de la Universidad Central, a los vecinos que claman por reconstrucción a un año el terremoto, estamos hablando exactamente de lo mismo. Esto no se trata de una criminalización de un grupo aislado, se trata de una estrategia de largo alcance para amedrentar al conjunto de la sociedad civil chilena e instalar lo que en Colombia le han llamado la técnica de la, entre comillas, seguridad democrática, que no es otra cosa que la doctrina de seguridad nacional recargada, donde el enemigo interno pasa a ser la propia población civil. Esto debemos detenernos, debemos detenerlo difundiéndolo, haciendo conciencia, denunciando, ocupando los espacios públicos como este y volviendo a ser, a partir de 50, ser 300, ser 700 y lograr que esto marque agenda en el país. Se debe exigir que los diputados que se consideren a sí mismos izquierda tomen esta temática. Hay una carta que nos envió Cerca de Milón donde ellos hicieron reclamo a la fiscalía. No es suficiente, no es suficiente que se abuse del sistema judicial chileno. Los invito, queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, a mantener, a acrecentar este movimiento hasta lograr la libertad del mal llamado caso bombas, de los presos políticos mapuches, pero sobre todo, junto con lograr la libertad de ellos, ponerle voto, ponerle atajo a la criminalización de la diferencia. Y ahí todos somos valiosos, ningún imprescindible, todos necesarios. Muchas gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Las palabras de Rafael Guerrero. Oye, vamos a hacer una... Los dos negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. an Ristón. ¡Que vaya! ¡Que vaya! La paloma y el laurel, abre la muralla, dum-dum, el gusano y el sin pie, cierra la muralla, dum-dum, ¿quién es? Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al virtud y la hierba buena, abre la muralla, al viente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al ruiseñar el gas flor. ¡No a la ley antiterrorista, no a la ley antiterrorista! Gracias entonces a los poetas, a la acción cultural de la Chiquita del Sur, gracias también al pionero y las ratas de la vez, y estamos hablando de la actividad, y recordar, los miércoles hay marcha en la Alameda con Arturo Plata, a las 7 de los presos políticos del 14 de agosto, los jueves hay marcha de los mapuches en la plaza, en el paseo Lago, con la doblea, a las 7 y 10. ¡Cantada! 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 ¡Cantada!